hola qué tal amigos en este vídeo voy a explicar paso a paso cómo abrir una cuenta en el broker vantage además de ofrecerte la plataforma meta trader 4 y meta trader 5 vantage te brinda la oportunidad de operar cuentas financiadas lo que significa que puedes operar con capital proporcionado por terceros maximizando así tus oportunidades en el mercado quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles y no te pierdas ninguna oportunidad de empezar a operar como un profesional el enlace para abrir tu cuenta se encuentra en la descripción del vídeo y también puedes utilizar el código de invitación que estás viendo ahorita en pantalla y así podrás acceder a beneficios exclusivos no te pierdas esta oportunidad de empezar a operar con uno de los mejores brokers del mercado das clic en el enlace de la descripción del vídeo y te va a llevar a esta página en esta parte das clic y eliges el idioma voy a colocar español y vas llenando los datos que se encuentran a continuación el primero es el país al que perteneces después tu correo electrónico y das clic en obtener el código dice código de verificación por correo electrónico das clic y vemos que aquí llega el código de verificación inmediatamente lo copiamos y coloco aquí y voy a escribir la contraseña debe de ser una contraseña que pueda recordar fácilmente y aquí en esta parte donde dice referido por colocan el código de invitación que es sx 961 y minúscula el número 1 y el 0 individual o empresa bueno es individual no soy residente de los eeuu doy clic y después crear cuenta en esta parte son los datos personales nombre y apellido su género su fecha de nacimiento después colocan su teléfono su país de residencia y su nacionalidad y dan siguiente y pueden elegir una plataforma aquí voy a elegir la plataforma de meta trader 5 ya que se va a colocar en esta cuenta el bot zonas y el bot swing el tipo de cuenta es estándar se elige la divisa de la cuenta pueden tener la cuenta en dólar en libras euro btc la de su preferencia yo aquí voy a colocar dólares acepto los términos y condiciones y doy clic en siguiente dice apertura de cuentas sólo lectura completada ahora es posible hacer depósitos pueden depositar pero se requiere la verificación de identidad entonces yo les recomiendo que antes que deposita verifiquen su identidad da clic en verificar identidad colocan en español y todos los países excepto eeuu damos clic en continuar eligen su país aquí vamos a elegir méxico cuál es el documento con el que van a verificar su identidad entonces aquí documento de identidad y siguiente y dice que se debe de escanear un documento bien iluminado que no se vean reflejos y que no se editen las imágenes entonces doy clic en cargar documento y enviamos la imagen donde está la parte de enfrente y la parte de atrás en la misma imagen y le damos continuar y ya lo aceptaron dice se ha verificado su perfil doy clic aquí en verificación y ya está aprobado el documento y ahora dice verificación de la dirección en el nivel 3 dice verificación de la dirección esto es necesario tener la verificación completa para poder después realizar los retiros porque desde el nivel 1 puedes depositar pero hasta que hayas completado el nivel 3 podrás realizar las retiradas entonces le doy verificar ahora y coloco los datos y también envío una prueba de residencia ya los debo de tener listos y doy clic en enviar aquí dice que no puede estar borrosa que no puede estar incompleto que debe de estar en buen estado la imagen dice que tarda de 3 a 10 minutos o hasta 24 horas después de la aprobación podrás retirar los fondos en yo siempre les aconsejo que no depositen hasta que hayan completado la verificación y están muchas opciones para depositar desde pago en el banco transferencia con tarjeta criptomonedas screen neteller perfect money hay muchas opciones pero vamos a esperar a que esté la verificación completa me voy a perfil y dice que está bajo revisión y en lo que se completa la verificación de la dirección vamos a instalar el meta trader 5 vemos los datos de la cuenta aquí está el id del meta trader 5 y aquí vemos el servidor y el apalancamiento vemos que tiene un apalancamiento alto entonces vamos a cambiarlo doy clic en esta parte del icono y dice cambiar apalaca apalancamiento dice 500 a 1 vamos a colocar 200 a 1 ya que vamos a poner en esta cuenta un bot dos bots como les dije que se da clic en el leído y estoy de acuerdo con los términos cambiar apalancamiento y vemos que el apalancamiento ya está cambiado entonces se va a descargar el meta trader 5 y me voy aquí al icono del perfil y don doy clic donde dice descargas y vemos que aquí está el meta trader 4 y acá meta trader 5 y aquí dice descargue meta trader 5 para pc mac navegadores web teléfonos tablets me voy a windows doy guardar y acá se está realizando la descarga doy clic aquí en la descarga respondo que sí siguiente doy clic en finalizar y aquí ya se descargó la plataforma de meta trader 5 ahora hay que enlazar con el aire y con el servidor y para esto vamos al al correo electrónico y vemos que aquí se manda el aire y la contraseña y el servidor entonces estos datos hay que ponerlos en el meta trader 5 estos datos también se encuentran en la cuenta nos vamos aquí a cuentas y aquí podemos ver el id del meta trader 5 y el servidor pero no está la contraseña la contraseña la envían por correo y luego pueden cambiar la contraseña en esta parte que dice cambiar contraseña pero para eso necesitan la contraseña que les llegó por correo entonces vamos a enlazar nos vamos al meta trader 5 damos clic en conectarse a la cuenta de trading aquí coloco el usuario ahora el servidor doy clic aquí y es este vantage internacional live y la contraseña es la que me enviaron por correo electrónico que está aquí la copio y doy clic en aceptar se escucha la notificación y hay que revisar este icono que vemos que dice que está conecta aquí se marcan las barritas quiere decir que la cuenta ya está enlazada también colocan en temporalidad de un minuto una vez que ven aquí ya se está moviendo el gráfico una vez que se hayan registrado me comparten el id para verificar e indicarles cómo pueden obtener el robot de fibonacci y el robot de zonas y esto ha sido todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte nada que tengas un muy feliz trading no olvides suscribirte a mi canal